Música Bienvenidos a otra mini clase de japonés, sin tiempo que perder soy Trecepto Enojero, así que comencemos Bueno chiquillos, ahora vamos a hacer una práctica de repaso a las reglas del hiragana que vimos en la clase pasada No es tanto así bastante, así que comencemos La primera palabra viene siendo viento, que significa casi Esta le hace una pronunciación de la S a la Z, recuerden Aquí es ki más tenten, es una pronunciación agi Misu, mi, su, yuge, yu, esta es una ke más tenten, es ge Do, cobre, recuerden cuando está la o junto a la o la pronunciación siempre va a ser doble o Do, más tenten, do, yu, do Ahora, en el caso de la palabra números, su, ji, cuando o y u están juntas, doble o Cuando es u y u, la pronunciación es doble u Ejemplo Su, 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 más si, más tenten, la pronunciación de si cambia a ji Suji, suji Plata, giri Ka, ki, más tenten Ka, ki, gi Barro, yeso, y arcella, significa lo mismo Doro Do, más tenten, do Doro Economía Geisai Gei Sa Sa, más tenten, z Estampilla, la dejamos para después Entrada, genka Ke Se transforma en ge Genka 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 Gafas Megane Ne Ka Mastente Ga Megane Carretera Doro Doro Do 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 Ro Electricidad Denki Te Te Mastenten De Den Ki Denki Gakou La dejamos para más al rato también, al igual que esposo Nieto Mago Nada de hechicería, solamente así es la pronunciación Nieto es mago Nieto es mago Ko Mastenten Go Hijo, hija o niño, hace la palabra famosa kodomo Úgado Ехни Van Higado, o sea un órgano ok prolongado,게요 Kodo, Iji, Hi, Shima, Tenten, Ji, Hishi, Oveja, Hitsuji, lo mismo, Hitsuji, Saltamontes y Boleto, las dejamos por un rato, y el idioma de extranjeros, Gaikokubo, Gaikokubo, K se transforma en Ga, Gaikoku, Ho, recuerden no es Tenten, se transforma en Bo, Gaikoku, Jugar, Asobu, Asobu, Fu, transformada con Tenten, es Bu, Patada, Golpe, Naguru, Na, Ku, Mastenten, Ku, Lu, ¿Ven que no es difícil chiquillos? Ahora les mostraré la siguiente regla del Hiragana, la Tzu pequeña, la cual se maneja de la siguiente forma, Para la palabra uña, Tzu me, utilizamos Tzu y me, nos damos cuenta que Tzu es muy grande al igual que me, ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues a la siguiente regla, la Tzu pequeña, esta paste, estampilla, se dice Kite, ¿Cómo debo emplear la Tzu pequeña? De la siguiente forma, Ki, agregamos una Tzu pequeña, y luego T, Ki, Ki, T, Por lo general, como está escrita la forma, vemos doble T, esta es para enfatizar un poco más a la consonante, cuando dos palabras, cuando dos letras, perdón, se repiten seguidas, Entra la Tzu pequeña, para darle más entonación, Ki, T, Ki, T, vayamos a la siguiente palabra, Escuela, GAKO, noten que hay doble K, en este caso anotamos esta forma, K, más T en T se transforma en GA, y luego vemos dos K, Entonces entra Tzu pequeña, GAKO, GAKO, OTO, Esposo, O, Su pequeña, O, O, TO, espero le hayan entendido, es muy sencillo, no es difícil, una más, Saltamontes, GAKO, 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 Su pequeña, GAKO, GAKO, Boleto, KIPU, KIPU, Y, Su pequeña, FU, más MARU, se forma PU, por lo general es, por lo tanto, perdón, es KIPU, Y, por último, la palabra NAOSU, que significa reparar, NA, o, su pequeña, NAOSU, Simplemente ocurre cuando pasan dos consonantes seguidas, no funciona con las vocales, repito, solo con las consonantes, Doble T, doble P, doble S, etc. Bueno chiquillos, aquí termina otra pequeña clase del Hiragana, la próxima semana vendré con otra regla sencilla, Como ven no es tan difícil, dale like, comenta y comparte, y sin más que decir, gracias por tu tiempo, Soy 3AntonioG, nos vemos.